vamos lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gana vamos lo gano vamos Treux, no es que digan, vamos lo gano que si gana el malito de Treux, no voy a alojar vamos rezagados, ayuden no, no va a poder, muerto sea, me quiero suicidar me quiero suicidar amarilla Larsson, Larsson te ha matado, Larsson se acaba de tocar bandera amarilla no me digas, vamos, amarilla no puede ser, gracias Larsson mucho Larsson ya se ve Ahora quiero guala Fue buba 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 guala al mismo tiempo que hizo Truex 15 pero Truex uff la parada de Danny Hamlin la parada de Danny Hamlin estuvo espectacular Danny Hamlin se pone enfrente vamos vamos Hamlin primero que parada la de Hamlin que parada vamos si gana Hamlin los durmió vamos vamos si gana Hamlin Hamlin vs Truex otra vez vamos vamos Hamlin es verde, verde, verde. Vamos, Jamin, vamos, vamos Jamin. Ok, ok, bueno, por favor, por favor Jamin. Jamin primero. Siguiendo la bandera blanca. Jamin primero, Jamin primero. Bandera blanca. Y Loghan no paga segundo. Loghan no paga segundo. Sí, a Mario lo gano. Y Loghan no va a ganar Loghan. No, no, no va a ganar Loghan no. Loghan no, Loghan no, Loghan no. Loghan no loghan, Loghan no, Loghan no, Loghan no. Uh, atras, casi se pegan. Adiós, Truex. Sí. Loghan no, Loghan no. Let's go. Jajaja 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 Tu nienes a la parada Y adios Truax cuarto, aca TODA Howl Si la esta chocando aك Jajaja Tu Haces chocando aini No fue por celebrar Fue atrás El golfe fue atrás, no se por que Te voy en Hamlin Ah, mira como se puso bien loco el Larson Uhhh estan los dos relojes Como sube el Larson para dejarlo Y todavía sigue Uhhh se viene Se viene con una rivalidad de acá Una rivalidad de acá Ya viene a una rivalidad No vuelvo macho Ya no ven y Hamlin, let's go Ya van a ver la publicacion de Hamlin ahora Hacen noticias de Hamlin ¿Estás feliz? Uhhh Uhhh todo el se enojado Se viene con la blanca ¿Y eso que eso ya no es que esta casa? Osea esta Cando de casa Pero ahora que ya te quiero A ver A lo mejor se van a pasar Pero a lo mejor se van a pasar Pero a lo mejor se van a pasar Pues a lo mejor se van a pasar Porque a lo mejor se van a pasar ¿Puedo poner como aquí? ¿No? ¿Es que no quiero luchar? ¿Qué es? Sí Oye ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? No hay tanto esa mochila, pica ¿Qué onda? Buenas noches ¿Cuál es el que me gusta? ¡Ahh! Que buena carrera Todo humo Muy buena y 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